¡Suscríbete! 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 Adelante, adelante, va pa' alante Esta es mi línea caminando en colza de gara Esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Adelante, va pa' alante Adelante, va pa' alante Adelante, 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 adelante Te soy tranquila caminando por cadera, son las chicas de la arena en casa duena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, adelante Estas mi vida caminando por cadera, estás mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Las chicas de la arena, va, pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!